Diferentes comunidades del municipio de Riosucio y algunos líderes de casco urbano hemos visto a Bien generar un acto de protesta pacífica en la cabecera municipal. Y lo hacemos porque hoy las comunidades han venido padeciendo, han venido sufriendo y han venido pasando mucha desidia. Eso hoy ha conllevado a que hayamos tomado la decisión de venir al pueblo a manifestar pacíficamente, por varias razones. Primero porque las vías hoy se encuentran en malas condiciones, hoy tenemos debilidad en temas de infraestructura escolar, colegios que están en malas condiciones. Hoy no contamos con un servicio de agua potable en las diferentes comunidades del municipio de Riosucio. Centros de salud no lo hay y en algunos medios lo hay y no están dotados. No contamos con servicios de internet. Hay colegios que hoy no cuentan con energía las 24 horas. El tema de transporte escolar en las comunidades es pésimo. No contamos con el transporte escolar. Hoy los jóvenes del municipio de Riosucio están pidiendo de que pueda haber una política pública que tenga garantía y tenga presupuesto para desarrollar algunas actividades que ellos requieren desarrollar en el municipio de Riosucio. Yo creo que las problemáticas son muchas, necesidades son muchas que hay en el territorio y eso nos ha obligado a salir a protestar, a marchar. El llamado que le hacemos es que el gobernador haga presencia en el municipio de Riosucio para que pueda atender a las comunidades que se están movilizando de las diferentes cuencas a la cabecera municipal y que venga con algunos secretarios de gobierno o algunos secretarios de despacho que nos ayuden a resolver esa problemática que hoy estamos viviendo en el territorio. Al alcalde Conrad Baloye, hoy queremos la presencia de él para que pueda dialogar con las comunidades, con los líderes y buscar una solución a ese problema que hoy tenemos en el territorio. Al gobierno nacional, también queremos la presencia de ellos para que ellos puedan llegar al municipio de Riosucio y puedan conocer a primera mano las diferentes problemáticas que tenemos en el municipio de Riosucio. Hoy tenemos debilidad en temas de energía en la cabecera municipal. Hoy hay calles en el municipio de Riosucio, cabecera municipal, que están en malas condiciones. El acueducto hoy se inició, pero todavía no ha cumplido las expectativas y es poder prestarle un servicio de agua potable a las comunidades que están asentadas o familias que están asentadas en el municipio de Riosucio. No tenemos escenario deportivo en la cabecera municipal donde los jóvenes puedan practicar su deporte o en las comunidades puedan practicar deporte. Entonces, tampoco tenemos esos escenarios deportivos para que nuestros jóvenes puedan desarrollar ciertas actividades. Solo eso, empezar a mencionar muchas más sería, pues como diría yo, volver a repetir y a repetir lo mismo porque ya hoy el gobierno conoce todo lo que hoy hemos venido padeciendo en las comunidades. Se han venido haciendo unos compromisos con las comunidades, se han venido haciendo unos anuncios con las comunidades y que esos anuncios y esos compromisos en sí no se han venido cumpliendo a calabidad en las diferentes cuencas del municipio de Riosucio. El paro inicia hoy, no sabemos cuándo termina, siempre y cuando el alcalde no llegue donde él esté al municipio de Riosucio y se siente con las comunidades, las comunidades lo que han dicho es que hoy no van a parar. Es decir, las calles seguirán taponadas, los colegios seguirán cerrados, la alcaldía seguirá cerrada y muchas otras instituciones seguirán cerradas porque mientras no venga de asentarse con las comunidades y venga el gobierno, no vamos a levantar la protesta. Solo es como una muestra de lo que se viene porque la gente va llegando, va llegando y se va uniendo al paro, aún la misma gente de la cabecera municipal va llegando y se va a unir al paro. Entonces, eso quería poder expresar en este momento porque la intención es que nos apoyen, que nos ayuden y que el gobierno pueda cumplir con los compromisos. El alcalde le dé la cara al pueblo, que no se le esconda al pueblo, sino que le dé la cara al pueblo, que hable con el pueblo porque todos somos riosuceños.